Claro, sí, sí, lo anunció el compañero presidente, nosotros lo hemos planteado, cuando digo nosotros me refiero al poder legislativo, insistentemente, que viene una reforma a las fiscalías, tanto general de la república como locales, que viene una reforma a la defensoría de oficio, que yo me empeñaría en que sea mi defensoría del pueblo y que sea una estructura muy poderosa, porque la mayoría del pueblo no tiene dinero para contratar abogados, y luego no sé cuantos abogados hay aquí, pero no quiero lastimar a nadie, pero luego son terribles, le sacan a la gente el dinero y los dejan embarcados y se van y queda la gente ahí endrogada y con su familiar preso. Entonces una defensoria del pueblo muy fuerte, algunas áreas que no se tocaron en esta reforma para complementar, sí, sin duda, sin duda esa parte se va. Yo creo que es una de las preocupaciones, no creo, es una de las preocupaciones y ocupaciones que tiene nuestra compañera presidenta electa, Claudia C. Mampardo, platicando con ella, ya comentó que ella presentaría esas iniciativas de reforma constitucional. De hecho se están trabajando. Senador, ¿por qué a más de año y medio de las posibilidades que somos de México no se ha costado una atención a los trabajadores? Sí.